Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola a todos, son las 10.57 minutos de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2646 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Inicia el mes de julio con una doble oportunidad de ganar con el Raspa Gana Life de tu Lotería de Bogotá. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Vamos a verificar juntos el resultado. Premio Mayor esta noche con el número 8449 de la serie 303. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!